Sigue a la comunidad del barrio El Recreo quejándose por las afectaciones que los habitantes de calle causan en sus viviendas, al verse sorprendidos por el robo de cableado de aires acondicionados. En cámaras de seguridad sigue quedando el registro de estos hechos, sin mayores consecuencias, ya que estos ladrones siguen trepando paredes y rejas hasta llegar a los techos y así afectar a la comunidad. La pregunta es, ¿quién está comprando este material para que se sigan registrando este tipo de robos? Sin lugar a dudas, el pago por este producto es el motivo para que este flagelo sea cada vez mayor en los techos de las viviendas de Barranca Bermeja en todas las comunas. En realidad estamos preocupados y estamos cansados de esa robaera de cable por parte de personas más inescrupulosas que hacen esta clase de cosas. Entonces estamos aburridos ya, cansados de que nos siguen robando los cables a toda hora y las autoridades no hagan nada frente a este tema. Si se roban los cables porque los vendían en alguna chatarrería o algo, las autoridades deben estar pendientes de esas cosas. Vayan en la chatarrería, revisen si es que esos cables los roban a ellos, los roban para llevarlos a venderlos. Le pedimos el favor, se pongan al frente de estos hechos y que por favor haya una respuesta frente a este robo de cable porque ya en realidad estamos cansados de eso. Es por esto que por medio de estos videos, la comunidad sigue haciendo sus denuncias y llamados a la autoridad frente al control que debe ejercer para evitar que se sigan registrando este tipo de robos en los techos de las viviendas en diferentes barrios de Barranca Bermeja.